Ahí está The Amazing Adventure Spider-Man, el juego de Spider-Man Vamos a entrar que ahorita hay una cola de 5 minutos Hay que aprovechar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En dos parques, pero lo más probable es que eso lo deje para otro video Y esto va a ser solamente de la visita general de Estudios Universal ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Un tercer parque temático llamado Universal's Epic Universe El cual posiblemente abrirá en el año 2023 También incluye el distrito de entretenimiento y compras llamado Universal City Walk Para el cual la entrada es gratuita Y 8 hoteles de diferentes categorías y precios Las entradas para los dos parques temáticos se encuentran muy cerca una de otra Y para llegar a ellas Hay que cruzar El llamado City Walk Les recomiendo bajar la aplicación de Universal Que les va a ayudar bastante en lo que es su visita a los parques Obviamente tiene el mapa de los parques Y desde aquí pueden comprar de hecho sus boletos Y algunos de los extras que ofrece el parque Y aquí van a poder tener sus boletos No van a tener que llevarlo impreso Sino van a poder entrar con su boleto ya Aquí guardado en su teléfono Y otra cosa que les va a servir es para ir organizando su visita Ya que aquí pueden ir viendo todos los que son los tiempos de espera Para que una de las atracciones Por ejemplo Harry Potter and the Forbidden Journey Tiene una espera de 35 minutos Mientras Howard's Magical Creature Motorbike Adventure Tiene una espera de 120 minutos O sea de prácticamente dos horas Entonces así pueden ir organizando su visita También pueden ver todo lo que son los espectáculos Y una descripción Y más o menos también la hora a lo que se presenta Para irlo tomando en cuenta Otra ventaja es si piensan comer dentro del parque También podemos ir revisando todo lo que son las Diferentes opciones de alimentación que nos va ofreciendo Y que están disponibles Pudiendo ver los que son todo lo que es El ofrecimiento y de qué se trata cada uno de estos lugares Y ya si piensan comer dentro del parque Lo más práctico es utilizar la opción de Ordenar comida desde la aplicación Ya que aquí bueno podemos ver También diferentes opciones Que ofrece el parque que tienen esta ventaja de poder pedir desde la aplicación Y desde aquí podemos comprar nuestra comida Hacer nuestra orden Y ya solamente tenemos que pasar al lugar y recogerla Esto es bastante práctico Nos va a ahorrar hacer colas Y nos va a ahorrar bastante tiempo En general las atracciones que vamos a encontrar en los parques de Universal Son algo más fuertes que las que encontramos en los parques de Disney Pensadas en un público de niños un poco más grandes Quizá alrededor de los 10 años hacia arriba Pero si hay algo para los más pequeñines En la tierra de Zeus Landing Que es donde vamos a encontrar atracciones un poco más Para ellos Al entrar Dependiendo de hacia dónde nos dirijamos Una de las primeras tierras que nos vamos a encontrar es esta La de Marvel Super Hero Island Dedicada precisamente a los superhéroes de Marvel Y esta existió antes de que Disney siquiera pensara en comprar Todo lo que es la editorial Marvel y los estudios Marvel Y de que Disney fuera el propietario de todas estas franquicias Tan exitosas que conocemos hoy De todos estos superhéroes desde Spiderman hasta los Vengadores Y en esta tierra vamos a encontrar varias atracciones bastante interesantes Obviamente inspiradas en los personajes de Marvel Empezando por una de mis favoritas Que es The Amazing Adventures of Spiderman Ahí está The Amazing Adventures of Spiderman El juego de Spiderman Vamos a entrar que ahorita hay una cola de 5 minutos Hay que aprovechar Esta atracción es Un viaje en 3D Junto con Spiderman a través de la ciudad de Nueva York Donde vamos a adentrarnos en medio de una batalla Entre Nuestro amigo Arácnido Y varios de sus supervillanos La verdad es una de las atracciones que más me gustan Y es bastante recomendable Así que No se la deben de perder Otras atracciones que se encuentran dentro de esta tierra Que ya son algo más fuertes que la de Spiderman Es esta la de Storm Force Accelerator Y por supuesto La montaña rusa Inspirada en Hulk The Incredible Hulk Coaster En la que salimos disparados Con la fuerza del gigante Esmeralda Y la última es esta La de Doctor Doom Furfall Que es básicamente una caída libre Para los que les guste Las atracciones fuertes Y para los que son muy fanáticos de Marvel Y además son coleccionistas Tenemos esta tienda Donde podemos encontrar una gran gran variedad de coleccionables Referentes obviamente a los personajes de Marvel De todas estas franquicias que los han hecho famosos Y vamos a encontrar de figuras de acción Vamos a encontrar Hot Toys Vamos a encontrar Estatuas de muy alta calidad Para poder enriquecer su colección Si les interesa La siguiente parada es Storm Lagoon Esta es una tierra dedicada a los personajes de las tiras cómicas clásicas de los Estados Unidos Como Heathcliff el gato Betty Boo O Popeye Aquí tenemos básicamente dos atracciones Ambas son atracciones acuáticas Así que tienen que estar preparados para darse una buena mojada La siguiente tierra con la que se van a encontrar es Skull Island Rain of Kong Con la atracción que lleva el mismo nombre Por cierto aprovechen la línea de Single Rider Esos si vienen Incluso si vienen en grupo Y no les importa no quedar juntos Pueden usar esta línea Básicamente los meten a la línea de Express Pass Entonces obviamente se abran mucha cola Y por cierto No pueden entrar con backpacks Hay que ponerlos en el locker Estas son las atracciones que no deben de perderse En su visita a Island of Adventure Que iban a estar en una batalla Junto a King Kong Muy espectacular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en el famoso Jurassic Park Sacado de las franquicias de películas de Steven Spielberg Que a su vez se basa en los libros de Michael Crichton Aquí vamos a encontrar Una pequeña muestra de un mundo jurásico Para los más pequeñines aquí hay dos atracciones El Camp Jurassic y el Teranodon Flyers Pero posiblemente la estrella es ni más ni menos que el Jurassic Park River Adventure Donde hacemos un paseo por un mundo jurásico en una balsa Si vieron los videos de Disney les recomiendo siempre traer su impermeable Y si no llueve en esta atracción es una buena idea utilizarlo Ya que al final quedarán empapados Si no utilizaron un impermeable en su aventura por el río Existen estas máquinas que son secadoras gigantes Que por un costo los ayudarán a secarse Siguiendo nuestro recorrido por el parque Dejamos Jurassic Park Para pasar a un mundo perdido The Lost Continent Aquí vamos a encontrar la llamada Mystic Fountain Que es una bromista fuente Que le gusta interactuar con los visitantes Haciéndoles divertidas bromas Y lanzándoles inesperadamente de vez en cuando Un chorro de agua para salpicarlo Porque estás hablando de mi pie Porque estás hablando de mi pie Porque tienes un río Tengo un río Y has estado aquí por 45 minutos Así que la idea de que estás diciendo que estoy en el río No tiene que traer La atracción principal de esta tierra es Poseidon's Fury Que salió ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, pues ya con esto terminamos nuestro recorrido por todas las tierras de Universal Islands of Adventure. La única que no está en este video es The Wizarding World of Harry Potter, Hawksmaid, que se encuentra en el video de Harry Potter. Si no lo han visto, está aquí arriba en la tarjeta y nos vemos en un siguiente video con más de Universal Studios. ¡Suscríbete al canal!